Muy buena gente, pues nada, a ver que me acicale, que me ponga bien guapo No es que sea muy guapo la verdad, pero... Muy buena gente, pues nada, aquí estamos una vez más en Palabra de Miller Hoy para hacer una reacción a una petición de un suscriptor, como no podía ser de otra manera Panameño, que quiere que le reaccione al último tema del jurado con Kenyman, culpables Pues nada, vamos a ver de qué son culpables Si son culpables de hacer una buena canción, o son culpables de que te suscribas De que te des like y que toques a la campanita para estar bien actualizado de todo lo que pasa en el canal Y ahora sí, vamos a escuchar la canción Pues eso, vamos a escuchar la canción esta de Kenyman, Fiat Jurado Como una ola Rocío Jurado Vamos a ver Suscríbete Vamos a ver Hola, virus Bueno, yo adelanto para decir que yo hasta al jurado no lo desconozco como canta No sé qué tipo de canción me sabe Tiene pinta de canela Canelita fina Dancehall Dancehall con Dembow Me recuerda un poco a Boza No sé por qué Me recuerda Te digo una cosa, es que Kenyman tiene cara de barrio Tiene cara de barrio Sí, sí, te lo digo yo Bueno, estamos hablando de la típica relación de pareja, ¿no? Que se rompe y se vuelve y pedir disculpas y todas esas cosas No sé tú me insultas Nunca le diste una respuesta a mi pregunta Ya no quiero que huyas Ni que escondidas te escabullas Lo que sería una relación tóxica De toda la vida Mami, la decisión fue tuya Que cada uno coja la suya Si acto no duró Es porque el amor no perduró Pero mami te juro Que ya puse un muro Pa' que no pase de nuevo a lástima, amigo Que por cierto, otra canción que canta Kenyman que es Canela Canela fina Canela en rama Corazón Que el tiempo y la dicta se ya curó Que terminara fue mi culpa Que no durara fue la tuya Que me quisiste besando lo pongo en duda Pero un amor con mentiras nunca dura Que terminara fue mi culpa Que no durara fue la tuya Buen ritmo, ¿no? Tiene un buen flow Que me quisiste besando lo pongo en duda Pero un amor con mentiras nunca dura Amor nos fue como una guerra ¿Te va a gustar? ¿O no? Yo no hice nada pa' que te fueras De la paz reclamándome Habéis visto el simbolismo del vídeo, ¿no? La mano llena de pintura negra o alquitrán Eso es un simbolismo La tía está buena, ¿eh? La tía está bien Culos y tetas Culos y tetas Culos y tetas ¡Calla que son dos! Son gemelas, ¿no? Bien, está guay Una canción de Canela Otra canción de Canela Pero con un buen ritmo La verdad que he curado este, no sé Pero me ha recordado bastante guapa Y Keniman, bueno, Keniman está ahí en la línea Keniman ya sabemos que tiene temazos, tremazos Temazos, temazos, temazos Aunque esta canción no es de Keniman, es de curado Esta la he hecho por eso Porque me la ha pedido un suscriptor Y el Miller siempre cumple con su palabra Y le dije que la haría y aquí está Bien, una nación Pues como las últimas que me estáis pidiendo Que son muy de Muy de canelita Muy flojitas Va a empezar la noche Hasta con los colegas Tomando una pirra Bien, guay Una canción El vídeo me ha dejado así un poco chof Esperaba un vídeo más Sabes que a mí me gustan más los vídeos Que cuenten una historia Que sean más elaborados Pero guay Buena canción Buen tema Palabra de Miller ¡Gracias!